Iniciamos con Claudia Delgadillo, porque considera que ha sido un negocio, sobre todo para los gobiernos naranjas, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Jalisco a la Gubernatura, Claudia Delgadillo, no sólo no cambia de opinión, sino que insiste en que va a desaparecer el programa Recrea, lo que va a convertir en otro mucho mejor y con más alcance. El programa Recrea representa un negocio para estos gobiernos naranjas, en mi gobierno los programas para apoyar a nuestros niños y niñas estudiantes de educación básica, no sólo seguirán, sino se van a ampliar. La candidata explicó que el financiamiento de Recrea son cuotas que le quitan a los maestros, así como existencia de supuestas capacitaciones para los docentes, lo que representa más trabajo no remunerado para los docentes. Claudia Delgadillo aclaró que seguirá el apoyo del programa social de entrega de útiles, uniformes y mochilas para los estudiantes de preescolar a secundaria. Por supuesto que los apoyos seguirán para nuestros niños. Claro que no se les va a quitar, hizo énfasis Claudia Delgadillo, candidata de Sigamos Haciendo Historia por Morena, PT y el Partido Verde.